Si amigos terminó una noche increíble hoy en Monday Night Round, hoy 30 de Agosto del 2021 donde hubo mucha emoción, mucha adrenalina y aquí en el Sport te contaremos nuestro análisis de lo más resultante de la noche, así que quédate hasta el final. Antes de empezar te invito a que puedas suscribirte al canal, dale like al video aquí en la campana para que así te mantengas informado sobre todas las noticias de Dabi Dabi en esta temporada. Y de frente arrancamos con lo que nos llamó la atención, fue el ingreso de frente del campeón actual de Estados Unidos, Damien Priest, que lanzó el reto abierto para que puedan luchar por ese campeonato. Luego apareció Sheamus, luego apareció Drew McIntyre para poder obviamente lanzar ese desafío ante la tensión de que todavía no había nada oficial, pero en sí entre ellos había como que esa posición de hacer una triple amenaza por el campeonato. Luego apareció Bobby Lashley también para poder insistir sobre ese campeonato, a pesar de que es el campeón de la Dabi Dabi, él también quería ser campeón de qué? de los Estados Unidos. Luego apareció Eric Cabrera, Randy Orton y Riddle, también para el otro reto. Fue así que aparecieron los gerentes generales de Dabi Dabi para decir oficialmente que era una triple amenaza entre Damien Priest, Drew McIntyre versus Sheamus. Y la otro reto era el campeonato en parejas, que era Eric Cabrera, Randy Orton, Riddle versus Bobby Lashley, MVP por el campeonato en parejas. Así oficial ya lo que se venía a venir en esta noche. Así que la cosa se puso muy emocionante. Luego lo más relevante fue la victoria de Rhea Ripley a Shaina Bessler en una lucha muy pareja, que obviamente lo dominó por muchos momentos Shaina, pero hubo ahí algunas cosas que no nos llamaban la atención, como Nia Jax y Nicky Cross, que también fueron parte de esta lucha. Al final la venció con un paquetito y luego de eso la atacaron de una forma espectacular. La atacaron, Nia Jax atacó a Rhea Ripley, en lo que parece que también pueden hacer un feo de aquí por el campeonato de mujeres que actualmente ostenta Charlotte Flair. Otro relevante fue la victoria comandante de estos Viking Riders o los Viking Riders que vencieron a Jinder Mahal y también a uno de sus compañeros en una lucha en parejas, que la verdad estos Viking Riders me llaman mucho la atención porque los veo así muy gruesitos, muy fuertes, pero tuvieron algo de velocidad y eso creo que marcó la diferencia. Me parece que obviamente por ya los tiempos que tienen trabajando como pareja fue que desató y obviamente pues encaminó una victoria a lo que no tuvo Jinder Mahal, juntamente con su compañero. Por esta razón es que creo que los Viking Riders tuvieron todas las de ganar, obviamente por ya el kilometraje de experiencia que tienen como pareja. Al final le hizo su impacto final para poderlo vencer y llevarse esta victoria. Y por qué no pensar próximamente en un desafío ante los campeones actuales que son Riddle y también Randy Orton por los campeonatos en pareja. Así que estos Viking Riders se vienen con todo. Lo siguiente más relevante fue la victoria rotunda categórica de Damian Briggs que venció a Sheamus y a Drew McIntyre y así retuvo su campeonato de los Estados Unidos. La verdad es que esta lucha fue para pay-per-view. Creo que fue la mejor lucha, bueno, la mejor lucha fue la verdad, la mejor lucha de la noche. Nos regalaron una lucha increíble. Me sorprendió los argumentos, los recursos que tuvo Damian Briggs para salir victorioso. Creo que Drew McIntyre nunca también desentonó. Ojo con esto, Damian Briggs se enfrentó a dos ex campeones de la WWE y a dos ex campeones de los Estados Unidos. Así que esta lucha era top y la verdad nunca se dio por vencido también por el Islam y me gustó mucho. La verdad me dejó sorprendido y creo que el man puede apuntar también un campeonato de la WWE y Bobby Lashley. En la parte final aplicó su movimiento final luego de que Drew McIntyre le aplicara su claimer a Sheamus y se llevará la victoria, cuidado con Damian Briggs, cuidado. Suena y huele muy bien ese señor. Lo siguiente relevante fue la victoria de Karen Gross que venció Humberto Carrillo. La verdad es que Karen Gross regresó bien. Ahora ya está netamente en Brown luego de su paso fugaz por NXT. El ex campeón de NXT también poco a poco está consolidando su nombre y busca borrar ya quizás lo que vivía en NXT para estar enfocado netamente en Brown y por qué no luchar por un campeonato en un futuro. Creo que el man va por buen camino. Lo siguiente relevante fue la victoria de Nia Jax que venció a Charlotte Flair y con eso al parecer ya es la contendora número uno por el campeonato. Esta victoria no fue por el título, pero me parece que Nia Jax tiene los condimentos necesarios también para volver a ser campeona de mujeres de la WWE al finalizar. Creo que hizo lo que tenía que hacer para llevar esta victoria y creo que esta gran dama apunta para más. Coméntanos qué te pareció, pero yo creo que fue muy bueno. Lo siguiente más relevante fue la victoria de Jail Stiles y Omas respectivamente que vencieron a John Morrison y también a Sever Woods. Obviamente no fue una lucha en pareja, pero fue una lucha individual a cada uno y la verdad es que los ex campeones en parejas demostraron una vez más que están en un buen momento y puede que puedan retar en un futuro a los actuales campeones que son Riddle y Randy Orton, más conocidos como Eric Cabrera. Así que ojo con eso, que la verdad Jail Stiles y Omas están dando a querer ahora como parejas. Y lo último fue que Eric Cabrera retuvo el campeonato al derrotar a Bobby Lashley y a MVP en una lucha increíble. La verdad es que una vez más me estoy dando cuenta de que Riddle está en ascenso y Randy Orton, señores, señores, el 14 veces campeón de WWE está de vuelta y yo creo, tengo la sensación de que en un futuro no muy lejano puede ser que Randy Orton sea el retador o el contendor número uno por el campeonato que actualmente tiene Bobby Lashley. Desde un inicio, obviamente Jail Stiles y Omas estuvieron afuera checando esta lucha. La verdad es que Riddle fue el que más recibió más ataques pero Randy Orton y Bobby Lashley nos demostraron, creo yo, visualizan un futuro que esto se puede acomodar por un reto por el campeonato de la WWE. Y eso fue lo que vi, porque Randy Orton y Bobby Lashley no se dieron tregua cuando nos tocó luchar, no se dieron tregua el día de hoy. Así que bueno, MVP y Riddle salen un poco del contexto pero yo creo de que ahora que son campeones, ¿por qué no Randy Orton ostentar la lucha por el campeonato de la WWE? No, sí, si ahora o en Survivor Series o Clash of Champions, no lo sé pero se viene con todo. Y llegó un momento importante dentro de este análisis y es la hora de los saludos para todos los suscriptores que siempre se mantienen atentos a cada video que soltamos. Así que vamos a empezar con ese tiempo de saludos para nuestros suscriptores y empezamos finalmente con un saludo especial para Álvaro y Manuel López Zambrano que gracias porque siempre está conectado, ahí siempre dándonos sus comentarios y compartiendo este video. El siguiente saludo va para Daniel Álvarez, gracias Daniel, siempre ahí con tus GIF y Emoji comentando lo que siempre hacemos por la WWE. El siguiente saludo es para Daniel Apulgar, siempre, qué chévere es poder tener una mujer también dentro de esta comunidad que siempre nos entrega sus comentarios. Otro saludo es para David Israel Marines Canales que obviamente también se mantiene al tanto de todos los videos que soltamos en las noticias y siempre nos comenta de lo que más rastrante que le parece en las temporadas de WWE. Otro saludo también es para Omar Alonso Zúñiga, gracias a sumar por ser parte de esta comunidad de ID Sports, damos lo mejor nosotros también para que ustedes se diviertan y entiendan mejor cada análisis y cada noticia de WWE. Y el último saludo es para Adrián González Batista que es de los primeros siempre en comentar nuestros videos, nuestros resultados, nuestro análisis. Gracias Adrián, de manera valoramos mucho tu tiempo que le das también para poder ver cada video que estamos dando. Así que, si te gustaría que podamos saludarte, deja tus comentarios, tus nombres para poderte saludar en nuestro siguiente video de análisis de WWE. Y antes de finalizar, no olvides suscribirte al canal, dale a like al video, clic de la campana para que así te mantengas informado sobre todas las noticias de WWE en esta temporada.